Con lo de Hugo, pues me siento mal, porque uno no espera que un jugador se lastime y esperamos que no sea gran cosa. Y del partido me quedo muy tranquilo, bastante bien me siento. Creo que fue un partido, pues, disputado, de tú a tú. Y me quedo todavía con la impresión de que nosotros tuvimos, tal vez, más aproximaciones de gol para que el resultado no fuera diverso. Creo que jugaron bien, compitieron con una buena selección. Y para mí es algo tranquilo, no satisfecho con el resultado, pero sí tranquilo con lo que hicieron en la cancha. Seguro, totalmente seguro. De acuerdo contigo, yo creo que hoy, como comentas, el resultado no es positivo, pero si hacemos, abrimos un poco nuestra mentalidad, yo creo que podemos sacar cosas provechosas, la verdad. Yo creo que el proceso de este equipo, o de estos jugadores más bien, si sigue consiguiendo este tipo de partidos, como los dos que vamos a tener en el futuro, yo creo que va a ser muy benéfico. Y el resultado, si hay, voy a decir una palabra que es muy complicada, si hay paciencia, verdad, si es complicado, pedir paciencia en este medio, y más con la selección. Pero vamos a ponerle un poquito de paciencia. Yo creo que las cosas, a futuro, si se mantiene bien este proceso de partidos, de jugadores, de dándoles oportunidad, de sacando análisis y probando, yo creo que va a ser muy positivo, muy positivo. Ojalá, ojalá podamos tener un poquito de paciencia. Pues el desempeño de los jugadores, o sea, yo creo que no hubo un jugador que desentonara, en que tuviera una actuación baja, o sea, naturalmente, conforme ellos vayan jugando más tiempo y se van conjuntando, el nivel debe de acrecentarse, y esto es lo que todos esperamos. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. ¿Quién no vino? Guardado, está lastimado. Chicharito, está enfermo. ¿Quién más? Porque ustedes se olvidan de Europa, como ustedes dicen, Ochoa vino. Diego. Araujo. Fabián. El Chuc. Raúl. O sea, hay una cantidad enorme. Ahora, que para la próxima, ¿pueden venir los que no han venido? Sí. Por lo menos de mi parte, para estos dos partidos que vienen, pueden. Si están jugando, están en buen momento, están dispuestos pues claro que sí, pero ustedes hablan como que pueden venir, como que si no hubiera venido nadie. Hagan la cuenta hoy en la cancha, ¿cuántos jugadores que no juegan en México estuvieron en la cancha? Mira, mira, te voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ¿por qué ustedes están así tan preocupados porque no viene el ayuno? A lo mejor para la próxima puede ser. Guardado no puede venir porque está lastimado. Sin chicharos, está bien de salud, es posible. Herrera, es posible. ¿Por qué no?